En el vídeo anterior fuimos al supermercado para comprar los ingredientes para un platillo mexicano muy especial. En esta ocasión acompáñame a preparar la receta. Muy bien, ya que tenemos todo, vamos a empezar. Hoy vamos a hacer chilaquiles. Es un platillo típico mexicano que se come en la mañana. Primero vamos a hablar sobre los ingredientes. El ingrediente principal son los totopos. ¿Qué es un totopo? Es un triángulo de tortilla frito o también puede ser horneado. Normalmente son de color amarillo, pero yo compré totopos de tortilla azul que está hecha con maíz azul. El maíz azul es raro, no es muy fácil de encontrar. Estos totopos los compré en el supermercado. Así que probablemente esto es pintura de color negro o azul y no maíz azul real. Pero en fin, me gustan porque se ven diferentes y hacen que mis chilaquiles tengan una apariencia más exótica. El segundo ingrediente tan importante como los totopos es la salsa. En el supermercado, si no les gusta hacer todo desde cero o si se quieren saltar pasos, pueden comprar una lata de salsa verde como esta. Solamente hay que abrirla, ponerla sobre los totopos y agregar pollo, queso o cualquier otra cosa. Esta es una opción fácil y rápida. Pero hoy vamos a hacer la salsa desde cero. ¿Cómo hacemos la salsa verde? Con tomatillo verde. Son tomates pequeños como estos y tienen un sabor un poco más ácido que los tomates rojos. También necesitamos chile. Yo elegí chile chilaca. Es como este uno porque no me gusta que mis chilaquiles sean tan picantes. Para tener una buena salsa también necesitamos cebolla, ajo, un diente es suficiente y lo más importante, el consomé de pollo. Estos cuadritos tienen grasa de pollo, sal y especias y son lo que le da el buen sabor a la salsa. Los chilaquiles también llevan queso. Me gusta utilizar queso fresco porque yo soy intolerante a la lactosa y los quesos frescos son mejores para mí. Pero tú puedes usar el queso que tú quieras. Este se llama queso panela y es muy suave. Hay dos tipos de chilaquiles, los rojos y los verdes. Cada persona por lo general tiene un favor favorito. La verdad a mí me gustan los dos. Cuando voy al restaurante pido chilaquiles divorciados. Significa que la mitad tiene salsa roja y la mitad tiene salsa verde. En fin, vamos a empezar. El primer paso es lavar las verduras. Siempre que visites México tienes que lavar tus frutas y verduras incluso si vas a cocinarlas después. Si vas a comerlas crudas, como por ejemplo en una ensalada, también tienes que desinfectarlas en agua poniendo unas gotas de un producto que venden en el supermercado. Después vamos a poner el tomatillo y el chile en la olla y vamos a agregar una rodaja grande de cebolla. También el diente de ajo. Y por último el consomé. Un cuadrito y medio o dos. Después vamos a agregar agua. También una taza o dos dependiendo del volumen de las verduras. Y lo vamos a dejar hervir durante 30 minutos. Ya me está llegando un olor delicioso. Bueno, 30 minutos después la salsa ya tiene un buen color. Vamos a pasarla a la licuadora con cuidado porque está muy caliente. Primero con un tenedor voy a pasar los tomatillos que ya tienen un color dorado muy bonito. Y el chile tendría que haberle quitado las semillas antes, pero lo voy a hacer ahora. Si queremos que la salsa sea menos picante, podemos quitar las semillas. Es lo que la vuelve más picante. Y después vamos a poner un poquito de caldo que quedó. No mucho para que no quede tan aguada la salsa. Que tenga un poco más de consistencia y que esté un poco más espesa. Vamos a licuar. Y listo. Ya tenemos nuestra salsa. Ahora solo hay que verterla sobre los chilaquiles y agregar el queso. Esa es una versión más fácil, pero también podemos poner los totopos y la salsa en un sartén y guisarlos con un poco de aceite y poner el queso ahí directamente. Esa es una preparación más tradicional y da una consistencia más suave. Muy bien. Ya solo voy a verter la salsa en los totopos y voy a poner un poco de queso panela en cuadritos y listo. Los chilaquiles están listos para comerse y disfrutar. También, si prefieren algo más de proteína, pueden agregar pollo o incluso carne. ¡Buen provecho! Y esa fue mi receta. La verdad, le doy 3 de 5. Creo que usé demasiado tomatillo y muy poco chile. Entonces, mi salsa tenía un sabor como ácido. Te recomiendo usar menos tomatillo y más chile. Si no quieres una salsa muy picante, puedes retirar todas las semillas y las venas antes de cocerlo. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Puedes dar like y suscribirte. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!